La Administración Municipal de Ocuyucan, en coordinación con el Gobierno Auxiliar de Santa María Malacatepec y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, lanzó la convocatoria para que los vecinos de esta comunidad participen en el primer paseo ciclista que se realizará el próximo 30 de abril con motivo del Día del Niño. De acuerdo con la comisión organizadora, las inscripciones serán en las instalaciones de la presidencia auxiliar en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, teniendo como fecha límite el día 28 de abril. Con este tipo de actividades, el Gobierno de Ocuyucan busca fomentar e impulsar el respeto a los derechos de las y los niños. La actividad será entre padres e hijos y habrá un cupo limitado. La cita al paseo ciclista es a las 7.30 de la mañana en la calle Azumiatla y comenzará a las 8 en punto de la mañana para terminar el recorrido en la plaza principal de Malacatepec. Posteriormente, se les entregará un presente a las y los participantes. También se tiene como principal objetivo promover una vida saludable, el ciclismo, la convivencia familiar y la participación de la comunidad, lo cual se busca lograr en este primer paseo ciclista. Para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.